Vámonos hasta el Maratón de Nueva York del 2024, el pasado domingo 3 de noviembre, aquí saliendo específicamente en Staten Island y luego yéndose a Brooklyn, a Queens, al Bronx y a Manhattan, así que el Maratón TCS New York City Marathon. Y bueno, en este momento faltaban 14 minutos para la salida del Maratón de Nueva York, con esta panorámica espectacular, ahí mostrando lo que es el Central Park, la temperatura a 42 grados Fahrenheit, cercano ahí a los 9-10 grados centígrados, el viento nor-noreste, 8 millas por hora, y están a punto de salir las damas, amigos. Las damas saldrían primero en esta competencia, tenemos ahí algunas atletas que reconocemos, entre ellas las profesionales, tenemos ahí a Colleen Taylor con la gorra blanca, tenemos a Alifin Taliamouk, la corredora nacionalizada, vemos por ahí también a las corredoras favoritas como son Helen Oviri, también está ahí por ahí, tenemos por ahí a Colleen Taylor, a Patrish, también por ahí a Helen Oviri, y como les digo también está por ahí la competidora Sklum, la competidora de Suiza, tenemos ahí también a la competidora Poppen, bueno que era Woodstorm hace algunas semanas, bueno se acaba de casar, tiene una semana de casada y ya tomó el apellido de su esposo, así que vamos a ver cómo lo hace Dakota Wintle, ahora conocida como Dakota Poppen, vamos a ver cómo lo hace el día de hoy. Han salido las competidoras, amigos, han salido las damas en esta competencia altamente demandante en lo referente al circuito, es un recorrido muy complicado, amigos, un recorrido muy complicado, generalmente muchas ondulaciones, sobre todo entrando a la parte de Central Park, pero también en la parte de la primera avenida, también con algunas ondulaciones importantes y antes de llegar a la marca del medio maratón. Así que vámonos rápidamente, rápidamente, vámonos adelante, las competidoras han salido con todo y en este momento nos acercamos amigos a la marca de los 5 kilómetros, vemos al Etiope Sembere Teferi, una corredora que tiene experiencia internacional, ha ganado algunas competencias muy cortas, tenemos ahí la corredora de Suiza, Sklum, que también está corriendo muy bien, se reconoce porque es la más alta de todas las competidoras, esta corredora de Suiza, Sklum, vamos a ver cómo lo hace el día de hoy, también está por ahí en su última competencia, Jenny Simpson, que en su momento fue ganadora de una presea dorada en campeonatos mundiales en los 1500, sentimientos, quiso pasar a las largas distancias, no le fue tan bien como ella quisiera, y aquí tenemos en el grupo también a la corredora Jenny Simpson, en su momento era Jenny Barringer, antes de tomar el apellido de su esposo. Tenemos también a la derecha, ahí tenemos a la competidora ganadora en su momento del maratón de Boston, y bueno, ya estaremos observando de quiénes se tratan, las que vienen más atrás, ella es competidora, bueno, vamos con los hombres, vamos con los hombres, ya volveremos con las damas en un momento más, este es Tamiratola, ganador del año pasado de la competencia, Tamiratola destrozó la competencia, rompió el récord del maratón de Nueva York corriendo 204.58, Tamiratola ganaría el maratón de Nueva York, posteriormente estaría esperando su llamado para los Juegos Olímpicos, le dijeron que no, posteriormente le dicen que sí, entra como reemplazo, y bueno, gana los Juegos Olímpicos de manera impresionante con 2.06.26. Bueno, Tamiratola es un contendiente importante el día de hoy, aquí en esta competencia del maratón de Nueva York del año 2024, récord olímpico en su momento y récord también del maratón de Nueva York en 2023. Es un corredor muy fuerte, también su esposa va a estar participando el día de hoy, su esposa también de apellido Dida Etiope, va a estar participando también en la competencia de las damas, así que todo listo para la salida de los hombres, los varones a punto de salir, estamos a punto de ver el inicio y bueno, estamos tomando las escenas de allá del canal 7, canal 7 de Nueva York, la competencia ahí en la ABC 7 de Nueva York y también por ESPN de Estados Unidos, ESPN 2, que es parte del grupo Disney, propietario de ESPN, de Star Plus, así como también del ABC, excelente. Y bueno, en este momento observamos que algunas escenas estaban algo borrosas amigos, porque están transmitiendo medias de la señal digital comprimida con dirección IP, pero bueno, lo están haciendo muy bien la transmisión de este maratón de Nueva York. Porque ha salido el contingente de los hombres, favoritos, Abdi Bashir, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, Evans Chevette, que ganó en 2022 aquí el maratón de Nueva York, también ganó Boston 2022 y 2023, y Geoffrey Camoror, que ganó aquí el maratón de Nueva York en 2017 y 2019, y bueno, 2023 quedó segundo en el maratón de Londres, aquella vez que se hizo un récord impresionante, un registro impresionante allá con Kelvin Kiptum en el maratón de Londres. También Albert Corir, que ganó en 2021 y también fue primero en el maratón de Houston en 2019, aquella vez que Juan Joel Pacheco corrió muy bien y también el muñeco Santana allá en Houston, ese día ganó Albert Corir, ahí aquí lo tenemos. Conor Manns también, primero en los Olympic Trials de Estados Unidos, fue octavo en París, y el otro en latinoamericano, Clayton Young, que también fue noveno en París. Vámonos con los hombres rápidamente, un japonés se va al frente, vamos a ver si puede mantener el ritmo. Conor Manns se va en segunda posición. Favoritos, Tola, Corir, Chevette, Bashir, Camoror, Nageye, entre otros favoritos el día de hoy, para llevarse la corona de lo que es el maratón de Nueva York 2024. Vámonos más adelante con las damas, ellas han pasado los 5 kilómetros, pasaron los 5 kilómetros en 18-19, 18-19, y en este momento están a punto de pasar la marca de los 10 kilómetros. Al frente tenemos a Sembere Teferi a la derecha, tenemos a Helen Oviri, y atrás esa competidora que lleva a Jersey Blanco es la esposa de Tamira Tola, de apellido Dida, el etíope, tratando de hacerlo bien. Vamos a ver cómo le va a la esposa de Tamira Tola. Vámonos con los hombres. En este momento ya estamos avanzando, llevamos ya, hemos pasado la marca de los 5 kilómetros. Pasaron muy lentos los 5 kilómetros, amigos. Para alguien de características internacionales y sobre todo de clase mundial, pasar en 16 minutos los 5 kilómetros es algo lento. Así que salieron lentos los primeros 5 kilómetros, pero saben que lo bueno empieza después del medio maratón con las ondulaciones y los cambios de ritmo impresionantes, sobre todo al entrar a la primera avenida. Tenemos a Connerman, tenemos aquí al frente de la pantalla, tenemos a Elkana Kivet, un corredor de 41 años norteamericano, que es corredor máster, pero está haciendo muy bien. Atrás tenemos a Johnny Mellor, corredor también británico. Tenemos a un japonés ahí de oscuro. Vámonos más adelante con las mujeres. Las mujeres han pasado la marca de los 40 minutos y en este momento tenemos a Jenny Simpson. El día de hoy Jenny Simpson de Boulder, Colorado, de 38 años. Su mejor marca es 2'31'39, cuando lo hizo en Boston. Se retira el día de hoy y bueno, quiere que la recuerden. Se ha preparado de la mejor manera posible para hacer una buena competencia. Jenny Simpson ya está tomando el hidrato de la competencia cuando van 49 minutos en este momento. Los 10 kilómetros, las mujeres las pasaron en 35-24. 35-24 y en este momento se está moviendo ahí alrededor del kilómetro 13 o 14, poco a poco acercándose a lo que va a ser el kilómetro 15. Así que tenemos a Teferi a la derecha. Jenny Simpson, Adidas al Etiope. Vámonos con los hombres, vámonos con los hombres. ¿Cómo va la competencia de los varones en este momento, amigos? En este momento, cuando van 21 minutos, cuando van arribita de 6 kilómetros, tenemos un corredor canadiense, Rory Lingletter. Este es Rory Lingletter, el que va al frente. Clasificó a Juegos Olímpicos, lo entrenaba Ryan Hall, el norteamericano. Y bueno, lanzando un ataque, detrás de él se va CJ Albertson. Él también estuvo cercano a clasificar a Juegos Olímpicos. Este competidor, CJ Albertson, que acaba de estar en el Maratón de Chicago y corrió 2-0-8. Y bueno, aquí lo tenemos unas semanas después, corriendo el Maratón de Nueva York. Y en tercero tenemos a Abdi Nageye, el corredor de Países Bajos. Se están escapando tres atletas, Canadá, Estados Unidos y Países Bajos, al frente de la competencia. CJ Albertson volteando en segundo lugar, Lingletter al frente, tratando de mantener un ritmo estable, porque dice que el ritmo va muy tranquilo. Pero, rápidamente, atrás viene Evans Chevette, acerca, tratando de acercarse poco a poco al frente. CJ Albertson es de Fresno, California, 31 años. Su marca personal está mal, eh. Su marca personal es de 2-0-8, lo hizo en Chicago. Tal parece que hasta la producción no actualizó los datos. Y bueno, hasta las mejores producciones cometen errores, amigos. Rápidamente, ahí se acerca, ahí con Evans Chevette, se acerca por ahí Conor Mans. Y atrás viene Frank Lara, también norteamericano, poco a poco acercándose también Albert Corir. Rory Lingletter al frente, tiene 28 años, su mejor marca es 2-0-8-0-1, con la que clasificó allá en el maratón allá en España. Y bueno, estuvo en Juegos Olímpicos, no le fue muy bien a Rory Lingletter. Allá a la izquierda de azul tenemos a Evans Chevette, 35 años, su mejor marca 2-0-3. Ya ganó Boston, ya ganó Nueva York y quiere hacerlo nuevamente aquí. Ahí con Jersey Blanco, ahí a la izquierda tenemos también a Abel Kipchumba, que es un corredor muy fuerte en medio maratón. Pero recuerden que el medio maratón es distinto, amigos, a lo que es el maratón. Así que veremos cómo lo hace Abel Kipchumba, un corredor que impresionó a propios extraños en el medio maratón de Nueva York hace algunos meses. Así que al frente en este momento, amigos, Lingletter, CJ Albertson, Chevette, Nageye, Kivet, Kipchumba, Mance, Hawkins. Y a Hawkins que hace rato no lo veíamos. Ahí a Callum Hawkins, el corredor británico, que bueno, hace rato que no se veía. Y ahí agazapado en el centro del grupo tenemos a Frank Lara y tenemos a Geoffrey Camoror, el tanque Camoror, que lo ha hecho excelentemente. Ya ganó dos veces, veremos si lo puede ganar nuevamente. Vámonos más adelante, han pasado los 10 kilómetros en 31-28. Y en este momento un corredor máster se va al frente. El Kana Kivet, corredor máster de Estados Unidos de Norteamérica al frente. Detrás de él, Abdina Gueye de Países Bajos. Tenemos un japonés, tenemos a Clayton Young, tenemos a Albert Corir. También tenemos por ahí a este Wesley Kipchumba, que está debutando en maratón. Si mal no recuerdo, este Wesley Kiptu, que ha estado entrenando de manera espectacular. Corre por Hoca. Veremos cómo lo hace el día de hoy. Wesley Kiptu que va detrás de Clayton Young. Vemos a Conor Mann. Se abre a la izquierda por ahí. También se abre el corredor. Abel Kipchumba, pero sigue el Kana Kivet al frente. Tiene 41 años. Su marca personal son 2-0-9. Y en este momento liderando el Maratón de Nueva York. Cuando tenemos en este momento 37 minutos con 50 segundos. Vamos a ver si lo pueden mantener hasta la parte final del recorrido, este cambio de ritmo. Vámonos más adelante los hombres. En este momento 16 kilómetros. 16 kilómetros. Y bueno, en este momento tenemos a Abel Kipchumba. Que está empezando a mandar un cambio de ritmo rápidamente. Tratando de incrementar el paso. Y vemos que se está partiendo en dos el grupo. Así que Abel Kipchumba que ganó el medio Maratón de Nueva York de manera espectacular. Yo ese día lo vi muy fuerte. Destrozó la competencia. Vamos a ver cómo lo hace en lo que es el Maratón tan demandante como el de Nueva York. Ahí tenemos el etíope Govena a la derecha. Un etíope muy joven. También tratando de hacerlo bien en el Maratón. Vámonos con las damas en este momento. Vamos a ver con las damas. Hemos pasado los 15 kilómetros. Las mujeres en 52-37. Las mujeres pasaron en 52-37. El medio Maratón lo pasaron en una hora 13. Llevan paso de 2-27 el Maratón. Dakota Poppen se abre por la izquierda. Tenemos a Keline Taylor todavía. Helen Ovidi. Tenemos por ahí a Dida, la esposa de Tamira Tola. Tenemos a Shlomb, la corredora también de Suiza. Y tenemos a Sheila Shevkirui en la parte derecha. Atrás viene Agazapada Vivian Cheruillot. Yo pensé que ya se había retirado Vivian Cheruillot. Viene de color amarillo. Pero sigue corriendo todavía sus 41 años. Y de qué manera, eh. Como lo está haciendo también en su momento Edna Kiplagat. Que también tiene 45 años. Y ahí la tenemos de amarillo. Las dos de amarillo que van atrás, amigos. A la izquierda Vivian Cheruillot. 41 años. Y a la derecha de amarillo. Edna Kiplagat. 45 años. Y todavía pegada en el grupo puntero con las damas. Ahí en el Maratón de Nueva York del año 2024. Las corredoras de Adidas. Ahí Teferi. Y tenemos también a Sheila Shevkirui. A la derecha de este pelotón. Al centro, Helen Ubiri. Tratando de también mantener el ritmo al frente. Esta otra competidora también estuvo haciéndolo muy bien. Quedó en cuarto lugar. En Juegos Olímpicos. Se trata de Sharon Locker. Y que va agazapada ahí. Corriendo con el uniforme de Asics. Ahí va. Detrás de Keline Taylor. En la parte posterior. La que trae gorra blanca. La que va atrás de la gorra blanca. Se trata de Sharon Locker. Tenemos a Dakota Poppen ahí a la izquierda. Estamos viendo de manera excelente, amigos. Las corredoras llevan acercándose lo que va a ser la marca del kilómetro 26. El kilómetro 25 lo pasaron en una hora 27 con 55. Vámonos con los hombres. Vámonos con los hombres. Se está moviendo al ritmo. En este momento los competidores llevan una hora 4 con 33. Acercándose a la marca del medio maratón. Cerca del medio maratón. Y en este momento, amigos, han pasado la marca del kilómetro 20. El kilómetro 20 en una 10-05. Una 10-05. Vamos a ver. No es una 10, amigos. Es una 0-2-21. Una 0-2-21. La marca del medio maratón de los hombres. Una 0-2-21. Bueno, los hombres en este momento están acercándose a la marca del medio maratón. Llevan ritmo para correr 2 horas 10 el maratón. Ahí está, 13 millas. Ahí está la marca de la milla 13. Recuerden que el medio maratón son 13.1 millas. En este momento están incrementando el ritmo Tamira Tola. Tenemos a Govena, dos etíopes al frente. Abel Kipchumba tratando de acercarse allá al frente. También tenemos atrás a Joffrey Camoror. Tenemos a Evan Chebet. Y tenemos también a Albert Corir. Wesley Kipto también manteniendo. Donde se se queda un poco Rayton Young, el norteamericano. Veremos si cambian el ritmo. Vámonos con las damas en este momento. Una hora 42 las damas. Nos acercamos a la marca del kilómetro 30. Nos acercamos a la marca del kilómetro 30. Tenemos ahí a Sheila Chipquirui. Tenemos a Dida el etíope. Teferi el etíope. Helen Ovidi en Estados Unidos. Vivian Cherillot de 41 años. Ahí de amarillo. Corriendo excelente. Sharon Lockady que estuvo corriendo en Juegos Olímpicos de manera aceptable. Tenemos a Sarah Baung de Estados Unidos de Norteamérica. Y también tenemos en la parte posterior a la corredora de Suiza. La corredora alta Schlumpf que va en la parte posterior. Veremos si pueden mantener el ritmo hasta la parte final. Ya nos estamos viendo en este momento a la otra competidora. Se trata de Edna Kiplagat. La corredora de 45 años ha perdido contacto. Así que nos acercamos a la marca del kilómetro 30 amigos. Estamos a unos minutos del kilómetro 30. Se está proyectando que pasen alrededor en el rango de una hora 44. Veremos si pueden mantener el ritmo hasta la parte final de la competencia. Por lo pronto a la derecha tenemos a Sheila Chipkirui. Muy tranquila. Manteniendo el ritmo de este maratón de Nueva York. Corriendo excelente las competidoras. Manteniendo el ritmo. Y esperando lanzar un ataque más adelante en el recorrido. Solamente llama la atención que tenemos ahí a tres competidoras que no son del continente africano. Y bueno, espectacular. Vámonos con los hombres. En este momento los hombres han pasado la marca del medio maratón. Una 05. Y bueno, nos acercamos amigos. Nos acercamos a la marca del kilómetro 25. Nos acercamos a la marca del kilómetro 25. Estamos a unos segundos. Frank Lara de Estados Unidos toma al liderato. A su izquierda tenemos a el tanque Camoror. Tenemos también a Govena el Etiope. Tenemos a la derecha Albert Corir. A la izquierda de azul tenemos a Tamira Tola. Ahí está Govena ahí con Geoffrey Camoror que va muy tranquilo. Característico el braseo de Geoffrey Camoror. Y bueno, después de que lo atropellaron amigos. Ya las cosas no fueron igual para Geoffrey Camoror. Que llevaba un ritmo ascendente. Desafortunadamente no pudo estar en Juegos Olímpicos. Se lesionó de manera importante. Se recuperó. Ya cuando estaba a punto de competir nuevamente. Volvía a recaer con lesiones. Dice que es la primera ocasión en que puede entrenar de manera especial para este maratón. Y aquí lo tenemos en el Maratón de Nueva York. Vámonos en este momento. Una hora veinte. Pasaron los veinticinco kilómetros en una hora diecisiete. Y vámonos en este momento entrando a la primera avenida. Generalmente aquí en esta parte del Maratón de Nueva York. El ruido es ensordecedor amigos. La gente empieza a apoyar, a gritar. Y aquí se han corrido las millas más rápidas de todos los tiempos. Yo recuerdo en 2005, en 2006. Ahí a Hendrik Ramala de Sudáfrica. Lanzando millas ahí de cuatro veinte, cuatro veintidós. Increíble dentro de un maratón. Así que el frente está empezando a hacer un cambio de ritmo. Y se van los competidores al frente. Y se está partiendo un poco. Vemos a Conor Manson norteamericano tratando de no perder contacto en el grupo de persecución. Estamos en el Maratón de Nueva York del año dos mil veinticuatro. En este momento estamos en la primera avenida. Una hora veintiuno llegan los hombres. Y nos acercamos poco a poco a la marca del kilómetro treinta. Por lo pronto ahí tenemos, voltean. Tenemos ahí cercano a la pantalla a Albert Corir. Tenemos ahí al corredor Govena. Tenemos ahí a Tamir Atola. Tenemos a Joffrey Kipsan Camoror. Tenemos a este Evans Chebet. Detrás tenemos por ahí a Wesley Kiptu. Abdi Nageye y acercándose a Bill Kipchumba. Y el norteamericano Conor Manson que trata de no perder contacto. Ahí viene Conor Manson. El corredor ahí de Provo Utah acercándose ahí. Tratando de hacerlo bien. Y por qué no colocarse en el top tres. Sería espectacular que un norteamericano se colocara en el top tres. En esta competencia altamente demandante por la configuración topográfica. Estamos en la primera avenida. Una hora veintiuno los hombres, las mujeres. Ya llevan acercándose a lo que van a ser las dos horas de competencia. En este momento Tamir Atola dice vamos a probar las aguas. Lanza un cambio de ritmo el campeón olímpico. Y quien tiene el récord de este circuito en Nueva York con 2-0-4-58. Tamir Atola campeón olímpico. Diciéndoles a los demás competidores. Ya me recuperé de París. Estoy listo para estas subidas que tiene Maratón de Nueva York. Comparado con las subidas que hubo allá en el Maratón de París. El Maratón olímpico. A la izquierda Albert Corir. Al centro Tamir Atola. Detrás de Tamir Atola tenemos a Evan Chevet. A la derecha Geoffrey Kipsan Kamoror. Corredor Kenyatta. Uno de mis favoritos este Geoffrey Kipsan Kamoror. Desgraciadamente no tiene un gran remate. Si no gana con ritmo. Va a ser difícil que gane un Maratón en el remate final. Viene todavía Wesley Kiptu ahí mandando un mensaje. De que está en gran estado físico. Se están quedando algunos atletas. Abdi Naguye de Países Bajos. Trata de no perder contacto. Y bueno se ha quedado Abel Kipchumba. Se ha quedado también Clayton Young. Y se ha quedado por ahí el corredor Conor Mans. Así que solamente en este preciso instante. Tenemos ahí a un corredor etíope. Un corredor holandés. O bueno de Países Bajos. Y los demás son Keniatas. Vamos a ver como lo hace Tamir Atola. Que está probando las aguas. Ven las ondulaciones amigos. En este momento van hacia arriba. Se ve hacia abajo ahí la parte. La parte ahí del vistazo que se ve en la parte posterior del fondo. Estamos observando que los atletas están haciendo un esfuerzo espectacular. Vámonos con las mujeres. Van dos horas con tres minutos. Dos horas con tres minutos. Hemos pasado la marca de kilómetro 35. En dos horas. Un minuto y 23 segundos. Así que hemos pasado la marca de kilómetro 35. Solamente faltan siete kilómetros. Vuelta a la derecha. Tenemos ahí a Helen O'Viria a la izquierda. Al centro tenemos a Sheila Chipquiruy. Y a la derecha tenemos a Vivian Chiriyot de 41 años. Ahí mandando un ataque. Como diciendo. Soy máster pero puedo dar la pelea todavía. Se está batallando un poco para pegarse ahí Sharon Lockedy. Y bueno vamos a ver como lo hace también la competidora. Esta Sembere Teferi que está empezando a tener problemas para mantener también la parte inicial de la competencia. Vamos a ver. Se ha quedado de la Suiza. Se ha quedado también Sarah Vaughn. Se ha quedado también Sharon Lockedy. Se está quedando la etiope Sembere Teferi. Se encienden las alarmas. Sembere Teferi. La etiope favorita. Está perdiendo contacto. Al frente se va. Esta corredora. Sheila Chipquiruy de Kenia. Detrás de ella Helen Oviri. Y de amarillo. La corredora de 41 años. Máster Vivian Chiriyot. Que como les digo amigos. Ya la hacía yo en el retiro. Aquí la tenemos todavía dando la pelea. Al frente del Maratón de Nueva York. Dos horas. Cuatro minutos y treinta segundos. En este momento las damas. Y los hombres llevan una hora con treinta y cinco. Los hombres están en este momento amigos. Han pasado la marca del kilómetro treinta. En una hora treinta y uno. Una hora treinta y uno. Pasaron los hombres. El kilómetro treinta y cinco. Sigue trabajando muy fuerte. Está a punto. A punto de poder escaparse. Poder seguir en solitario. Está miratola. Porque está incrementando el ritmo. De manera notable. Solamente cinco atletas lo siguen. Atrás se quedó Abel Kipchumba. También se quedó Conor Manz. El de Provo Utah. Que viene aproximadamente unos treinta segundos. Treinta segundos detrás de los líderes. Conor Manz corriendo muy fuerte. Va corriendo muy fuerte Conor Manz. Pero se le fueron los líderes. Unos treinta segundos detrás. Va Conor Manz detrás de los líderes. Que son cinco competidores. Tamira Tola. Evans Chevet. Geoffrey Kipsen Camoror. Albert Corir. Y en la parte posterior tenemos. Al corredor Abdi Nageye. De Países Bajos. Así que Tamira Tola probando. Para ver cómo vienen los demás competidores. Ya hizo dos cambios de ritmo. Le aguantaron otros cuatro competidores. Son cinco atletas. Hagan su pronóstico amigos. ¿Quién gana el Maratón de Nueva York? Geoffrey Kamoror ahí a la derecha. Al centro tenemos a Tamira Tola. Vámonos con las damas. Llevan dos horas trece las damas. Pasaron en el kilómetro treinta y cinco. Lo pasaron en una hora. En el kilómetro treinta y cinco. En dos cero uno veintitrés. Dos cero uno veintitrés. El kilómetro treinta y cinco. Y bueno. En este momento amigos. Acercándose a la marca del kilómetro cuarenta. Acercándose al kilómetro cuarenta. Solamente tres damas. A la izquierda Sheila Shevkirui. Ahí al centro tenemos a Helen Ovidi. Y atrás a Vivian Cheruijot. Uno, dos y tres. Vámonos con los hombres también. Se está quebrando el grupo frontal. Se encienden las alarmas nuevamente. Se quedó Tamira Tola. El campeón olímpico no puede con el cambio de ritmo. Se queda Tamira Tola. Al frente el cambio de ritmo que intentó Evans Shevet. El corredor de adidas de color azul. Incrementó el ritmo. Y quebró a los demás participantes. Entre ellos Albert Corir. Entre ellos Abdi. Abdi Nageye que se pegó. Y aquí tenemos a Joffrey Camoror. Y tenemos a Evans Shevet. Así que un corredor. Un corredor de Países Bajos. Contra dos corredores de Kenia. Evans Shevet. Ahí voltea a la izquierda. Voltea a la derecha. Ya sabe que se quedó Tamira Tola. Sabe que se quedó Albert Corir. Así que solamente cuidarse de Camoror. Y cuidarse de Abdi Nageye. Los corredores de NN. Ahí vimos en la meta a Valentin Trou. El corredor de NN. Mejor dicho. El trabajador de NN. Que está coordinando los esfuerzos de Nike. Allí en Países Bajos. Valentin Trou. Que viene al frente de esta delegación. Del equipo de Nike. NN. Holanda o Países Bajos. En este momento. Dos horas diecisiete. Se queda Vivian Cheruillot. Fue demasiado para la corredora de cuarenta y un años. Se queda Vivian Cheruillot. Corredora Master. Perde contacto cuando van dos horas dieciocho. Y estamos a punto de llegar a la meta. Los cuarenta kilómetros amigos. Los han pasado. En dos horas diecisiete cuarenta y siete. Solamente faltan dos kilómetros amigos. Faltan dos kilómetros para la meta. A la izquierda Helen Oviri. A la derecha Sheila Chepkirui. Se quedó la corredora Master Vivian Cheruillot. Fue demasiado para una corredora mayor de cuarenta años. Perdió un gran espectáculo. Pasando la milla veinticinco. Solamente falta una milla. Y trescientas ochenta y cinco yardas amigos. Estamos en la parte final. Vamos a la parte final. Los últimos minutos de competencia. Últimos tres minutos. Último kilómetro de la competencia. Sheila Chepkirui. Contra la corredora Helen Oviri. Recuerden que Helen Oviri ya ganó Nueva York. Ya ganó Boston. Y bueno amigos. Recuerden que ella estuvo en Juegos Olímpicos. Así que. Recuerden que hace algunas semanas. Ella corrió en Juegos Olímpicos. Y bueno. Posiblemente te va a traer el cansancio. El agotamiento. De haber corrido ahí en Juegos Olímpicos. De haber quedado ahí en las primeras posiciones. En tercer lugar en batalla de bronce. Pero bueno. Tenemos ahí a Sheila Chepkirui. Que está fresca. Y dice. Vamos a aprovechar que está agotada. Esta competidora Helen Oviri. Posiblemente no se ha recuperado al cien por ciento. Y empieza a hacer cambios de ritmo. Empieza a marcar diferencia. Empieza a hacer cambios de ritmo. Y voltea para ver cómo viene Helen Oviri. Dos horas veintidós minutos y quince segundos en este momento. Y vamos a la parte final. Vean la tremenda fortaleza física. El cambio de ritmo. En perfecto control. En perfecto ritmo. Esta Sheila Chepkirui. Está dejando atrás. Solamente viéndole el polvo a Helen Oviri. Y se perfila. Para ser la ganadora del Maratón de Nueva York del año 2024. Sheila Chepkirui cerrando con todo. Con una potencia física envidiable. Llegando en 2.24.35. 2.24.35. Campeona del Maratón de Nueva York del año 2024. Ahí tenemos ahí a su promotor. Ahí abrazándose con ella. Helen Oviri. Completamente agotada. Llega en segunda posición. Peleó con todo hasta la parte final. Pero en el último kilómetro. No pudo con el embate final. De Sheila Chepkirui. Y la Kenyata. Medalla de bronce en París 2024. Se conforma con la medalla de plata. O el segundo lugar. Aquí en el Maratón de Nueva York del año 2024. La ganadora. Sheila Chepkirui. Aquí está llegando la mejor norteamericana. Sarah Bown. Corriendo excelente. La mejor norteamericana. Llegando también en 2 horas. 26. La mejor norteamericana. Llegando en las primeras posiciones también. En el Maratón de Nueva York. Ya había llegado antes ahí la corredora de Suiza. Esta corredora Schklumpf. Pero bueno aquí estamos viendo a Sheila Chepkirui. Que se llevó los honores del Maratón de Nueva York. Del año 2024. Cuando siguen llegando más atletas. Llegando por ahí Sharon Lockedy. Vámonos con los hombres. Solamente quedan dos competidores. Se quedó Geoffrey Camoror. Dejaron al tanque Camoror. Solamente en este momento queda Abdi Nageye. Competidor. Que bueno fue ganador de la medalla de plata. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Tokio 2020. Abdi Nageye. El que tenemos a la derecha. Fue el ganador del segundo lugar. Ahí en los Juegos Olímpicos. Y también ya ganó en su momento el Maratón de Rotterdam. Y bueno sería su primer triunfo. Si gana aquí en Nueva York. Vamos a ver que dice Evan Chebet. Que tiene experiencia. Él ya ganó Nueva York. Él ya ganó Boston. Evan Chebet. Se quedó ahí. Tamir Atola. Viene acercándose poco a poco. Tamir Atola ha rebasado a tanque Camoror. Y también parece que Albert Corir. Está rebasando al tanque Camoror. Así que en este momento la pelea es de dos. A la izquierda Evan Chebet. Y a la derecha tenemos a Abdi Nageye. Vean el ataque que le está lanzando. Ahí Evan Chebet. Está haciendo un cambio de ritmo. Voltea para ver cómo viene Abdi Nageye. Pero Nageye viene en perfecto control. Ahí le aguanta el cambio de ritmo. Le aguanta ese cambio de velocidad que está lanzando Evan Chebet. Viene en perfecto control Abdi Nageye. Ahí en tercer lugar viene Tamir Atola. Veremos si se puede acercar un poco el Etiope. En la parte final de la competencia. Estamos en los últimos metros del Maratón de Nueva York 2024. A la izquierda Evan Chebet de Kenia. A la derecha Abdi Nageye de Países Bajos. Originalmente él es de Somalia. Pero está nacionalizado de Holanda o Países Bajos. Vamos a ver quién se lleva a la competencia. Últimos minutos del Maratón de Nueva York. ¿Quién se llevará a la competencia? Últimos minutos. Últimos siete minutos de competencia. Veremos si Evan Chebet puede sobreponerse a los cambios de ritmo que está lanzando. También Abdi Nageye. Ya lanzó varios ataques ahí Evan Chebet. Pero no pudo quebrar a Nageye. Aquí tenemos a Nageye muy tranquilo. Solamente tratando de mantener el ritmo. Se ve en perfecto control. Ni siquiera va sudando. Vean que a la izquierda Evan Chebet va sudando copiosamente. Y vemos muy tranquilo ahí Abdi Nageye. Estamos en los últimos. El último kilómetro amigos. Último kilómetro del Maratón de Nueva York. Albert Corir ya viene en tercera posición. Ha rebasado. Ha rebasado a Tamir Atola. Así que los últimos mil metros de la competencia. Hagan sus pronósticos amigos. ¿Quién gana esta competencia de maratón? A la izquierda Evan Chebet de Kenia. A la derecha Abdi Nageye de Países Bajos. Se ve muy tranquilo. El de Países Bajos. Muy tranquilo. En perfecto control. Manejando el ritmo. Manejando la distancia. Voltea a ver cómo viene Evan Chebet. Evan Chebet se ve un poco más agitado. Se ve un poco. Pero bueno. Lo hemos recordado. Con ese estilo. Cuando ganó en su momento Boston. Y Nueva York. Es un corredor muy fuerte. Y bueno. Desgraciadamente no lo seleccionaron. Para ir a Juegos Olímpicos. Se quedó con las ganas de ir a Juegos Olímpicos. Vuelta a la derecha. Hay un pequeño toque ahí entre los codos. Otra vuelta a la derecha. Y después de esa. Solamente seguirá una vuelta a la izquierda. Y se enfilan a la meta. Últimos metros de la competencia. En ese punto. En 1982. Rodolfo Gómez. Perdió la competencia contra Alberto Salazar. Y en este punto exactamente. Abdi Naguay. El de Países Bajos. Dice vámonos. Lanza un cambio de ritmo. Y se queda Evans Chebet. Se queda Evans Chebet. Así que Chebet. No puede con el cambio de ritmo. Ya lo decíamos amigos. Se veía muy fuerte. Abdi Naguay. El corredor holandés. El corredor de Países Bajos. Lo recuerdo todavía en 2015. Corriendo una competencia de 10.000 metros en pista. Allá en Oregon. Que llegando en último lugar en 2015. Y aquí lo tenemos nueve años después. Siendo un gran maratonista. Ha pasado la marca de la milla 26. Solamente le restan 385 yardas. Parece que va a ser el ganador. No pudo con el cambio de ritmo. Evans Chebet. Los últimos metros de la competencia. Todo se perfila para que el ganador sea. Abdi Naguay de Países Bajos. Y el segundo Evans Chebet. Voltea de reojo. Solamente para cerciorarse. De que no está peligrando el primer lugar. Abdi Naguay. Que va con una potencia física. Impresionante. Rebasando rivales. Mujeres que salieron minutos antes. En la competencia de élite. Voltea Abdi Naguay. Va a ser su primer mayor. Va a ser su primer triunfo. De un maratón importante. Ya había ganado Rotterdam. Ya había ganado también otros maratones por ahí. Pero será el primer mayor que está ganando en este momento. Este Abdi Naguay que voltea. No da crédito. El ganador. Abdi Naguay. De Países Bajos. Llegando. 2-0-7-39. 2-0-7-39. De manera extraoficial. Abdi Naguay. Felicitándose ahí. Él mismo. Haciendo una mueca de que lo logré. Y ahí está Valentín Trou. El de NN. Allá el de Holanda. Felicitando a Abdi Naguay. Y en segundo llega Evan Shevet. Allí el primero y segundo lugar. Se felicitan. Y bueno. El triunfo para Países Bajos. Para Holanda. Excelente. Y bueno. Está llegando Albert Corrida en tercero. Albert Corrida en tercer lugar. Excelente. Rebasaron al último. Rebasaron a Camoror. En cuarto. Llegando ahí. El competidor. Tamir Atola. Y bueno. Tal parece que mandaron hasta la quinta posición. A Joffrey Kipsan Camoror. El famoso tanque. Que no pudo hacer el cambio de ritmo en la parte final. Perdió Fueye. Y bueno. Primer lugar. Naguay. Segundo lugar. Llegó por ahí. El corredor Evan Shevet. En tercero. Albert Corrida. En cuarto. Estuvo llegando por ahí. Tamir Atola. Y en quinto. Llegaría. Joffrey Kipsan Camoror. Así que ganando las mujeres. En 2. 24. 55. Y los hombres. En 2. 0. 7. 39. Increíble amigos. Increíble. Esta competencia del Maratón de Nueva York. El pasado domingo. Aquí grabando las escenas para ustedes del Canal 7 de Nueva York. Y bueno. Excelente que estuvo la competencia. Vamos a ver ahí el tiempo final de las finalistas. Chele Chipquiruy en la rama de las mujeres. Con 2 horas 24. 35. Vamos a ver la clasificación final de las damas. Chipquiruy 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. Jele Nobilis. 49. Vivian Cherry Keys. 25. 21. Eunice Chumba. 2. 25. 58. Fabián Schlompf. La de Suiza. 2. 26. 31. Sara Vaughn. La mejor norteamericana. 2. 26. En sexto. En séptimo. Sembere Teferi. Que perdió. Fueye 2. 27. Jessica McLean 2. 27. Sharon Lock 보�. Y la mandan al noveno lugar. En los hombres. Gana N alerta. And에 where it. El de Países Bajos Allez. Felicitando. y sobre todo celebrando con la bandera 2739 Evan Chebet 2745 Albert Corir 208 Tamiratola 2812 Geoffrey Camoror 2850 Conor Mans en sexto 29 en séptimo Clayton Young 2921 Abel Kipchumba en octavo 21039 increíble y bueno Frank Lara en 13 Johnny Mellor de Gran Bretaña en 14 Wesley Kipto en 16 y también por ahí a Joel Richow en 212 en lugar 18 el Kana Kivet del Master en lugar 19 y Ryan Elter el corriendo 213 en el lugar 20 amigos así que esa fue la historia amigos esa fue la historia del Maratón de Nueva York